Hoy me preguntan por qué, por qué me encuentro yo así Con cara de desvelado, triste y apagado, sin fe de vivir Yo les tengo que decir, sufro por un mal amor Que me dejó mil heridas, el alma dolida acabó con mi amor Y aunque me duele, es verdad, lo tengo yo que aceptar Ella fue todo en mi vida y mi vida no es vida si ahora no está Ella fue todo en mi vida y mi vida no es vida si ahora no está Voy arrastrando cadenas, hechas de tanto sufrir Voy arrastrando cadenas, siento que muero por ti Voy arrastrando cadenas, hechas de pena y dolor Voy arrastrando cadenas, tanto castigo ya no Y aunque me duele, es verdad, lo tengo yo que aceptar Ella fue todo en mi vida y mi vida no es vida si ahora no está Ella fue todo en mi vida y mi vida no es vida si ahora no está Voy arrastrando cadenas, hechas de tanto sufrir Voy arrastrando cadenas, siento que muero por ti Voy arrastrando cadenas, hechas de pena y dolor Voy arrastrando cadenas, tanto castigo ya no Voy arrastrando cadenas, hechas de tanto sufrir Voy arrastrando cadenas, siento que muero por ti Voy arrastrando cadenas, hechas de pena y dolor Voy arrastrando cadenas, tanto castigo ya no Oh, 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 oh Gracias.